Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano y en particular al Instituto de Amistad con los Pueblos, que el pasado 2 de septiembre inició la Jornada por la Paz y en Contra del Bloqueo, donde destacan varios eventos de agresiones a Cuba en el tema Tenemos Memoria y mantienen actividades por la independencia para Puerto Rico como muestra del apoyo incondicional a nuestra lucha libertaria. Les saluda Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en un segmento más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! Hoy vamos a darle continuidad al tema del acoso del FBI a la Brigada Juan Ríos Rivera y el Comité de Solidaridad con Cuba por el único delito de ser solidarios, amar al pueblo de Cuba y ser firmes contra la imposición del criminal bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, que el presidente Biden acaba de extender sin reparos. Desde el 23 de agosto, más de 50 brigadistas y militantes de la solidaridad han recibido llamadas y visitas tratando de investigar los viajes a Cuba de la Brigada y de su directora, la compañera Milagros Rivera. No han tenido éxito en su propósito por la firmeza de nuestra gente y porque no han podido fabricar un delito al momento de hacer esta grabación. Lo que sí ha logrado esa persecución es que haya crecido la solidaridad con la Brigada y el Comité y que se haya difundido la situación colonial de Puerto Rico en el continente. El Comité Proderechos Humanos de Puerto Rico convocó a crear un comité de apoyo y el día de la conferencia de prensa habían firmado más de 50 organizaciones nacionales e internacionales y decenas de personalidades. Seguimos recibiendo mensajes y en este programa queremos destacar un resumen de la conferencia de prensa en apoyo a la Brigada y el Comité, así como dos voces importantes en la solidaridad continental. El compañero Francisco Payano, presidente de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba y Johnny García Calles, coordinador general del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela. ¡Adelante! Los compañeros de la Brigada, los compañeros del comité, saben que no están solos. El Comité Proderechos Humanos de Puerto Rico y otras organizaciones han convocado a la creación de un comité de apoyo y el desarrollo de una campaña en defensa de los derechos de los integrantes de la Brigada Juan Río Rivera, objeto de hostigamiento por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. Repudiamos las medidas de represión de la Agencia Federal contra integrantes de la Brigada, la que se caracteriza por promover ayuda y trabajo humanitario, actividades culturales y eventos políticos que resaltan el vínculo centenario con el pueblo de Cuba. Decenas de agentes del FBI han llegado a las residencias de los brigadistas, han efectuado llamadas en múltiples ocasiones procurando información sobre las actividades y la dirección de la Brigada Juan Río Rivera. La visita a hogares, llamadas telefónicas e intentos de intimidación a integrantes de la Brigada por parte del FBI, constituyen una violación de derechos humanos y civiles que reclama a nuestra denuncia y la de otras organizaciones y personas preocupadas por la situación. El operativo federal es contrario al derecho de las personas a asociarse, a expresar sus ideas sobre la situación de Cuba y a viajar a la isla hermana. La solidaridad entre los pueblos constituye un ejercicio legítimo y necesario para propiciar la paz, las buenas relaciones internacionales, el desarrollo de la cultura y la protección de los derechos humanos. La Brigada Juan Río Rivera, organizada desde hace décadas por el Comité de Solidaridad con Cuba, es una expresión de esa voluntad solidaria que debe prevalecer entre los pueblos del mundo. El historial de persecución, hostigamiento y carpeteo del FBI en Puerto Rico, demuestra un prejuicio motivado por una concepción política contraria a los valores democráticos. Se ha iniciado un proceso de constitución del grupo de apoyo y del desarrollo de una amplia campaña de educación en derechos humanos como respuesta al operativo federal. Esta campaña será pública, amplia y unitaria. Mi nombre es Francisco Roberto Payano. Soy directivo de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Muy respetuosamente me dirijo al Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos a los fines de solicitarle, sin desmedro de su derecho a investigar lo que le venga en gana en su país de manera soberana y en lo que nosotros no podemos sin mi gobierno, pero a los fines de solicitarle que tampoco se vulneren los derechos de los miembros del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Ese Puerto Rico héroe que declaró el español como su idioma oficial. Ese Puerto Rico que es del Caribe como nosotros. Sabemos bien lo que han sido capaces de hacer esos organismos de inteligencia y contrainteligencia del poder militar en los Estados Unidos en contra del movimiento popular en Puerto Rico. Nosotros damos fe de que la Brigada de Solidaridad con Cuba, Juan Ruiz Rivera, visitan a los cubanos en plan de solidaridad amistosa, cultural, de compartir, no violan ninguna ley de ningún sitio y exigimos al superior gobierno de los Estados Unidos garantizar los derechos, ni más ni menos, que la misma constitución de los Estados Unidos, incluso para una triste colonia como Puerto Rico, que no quiere ser colonia, pero que hasta ahora no encuentra cómo zafarse de ese garrote. Pedimos simplemente que a los amigos de Cuba en Puerto Rico, a sus brigadistas, a todos, se les respete como seres humanos. Recientemente estuvimos celebrando los 207 años de la Carta de Jamaica, donde el libertador en 1815 nos señaló el camino de la unión, integración y lucha frontal contra el colonialismo. ¿Qué vigencia tiene hoy ese documento? Desde la Venezuela bolivariana y profundamente chavista, queremos enviar nuestros saludos fraternos y nos unimos por ese mar Caribe al pueblo puertorriqueño, al cual siempre hemos acompañado y seguiremos acompañando en su lucha por su independencia y su soberanía. De igual modo, queremos hacer llegar nuestro saludo militante, revolucionario y solidario al Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y muy especialmente a mi hermana y camarada de luchas y sueños, Milagros Rivera. Y es que en este momento queremos denunciar que en la más reciente brigada Juan Rius Rivera, misión solidaria que se organiza desde hace varias décadas por el Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico y que viaja años tras años en gestiones de solidaridad y trabajo voluntario con el pueblo de Martí y Fidel. En estos días han sido objeto de visitas intimidatorias y persecución por parte del negociado federal de investigaciones, el FBI, en Puerto Rico. Es el caso que se activan como policía política de los Estados Unidos a esa representación de influyentes políticos de esa nación que precisamente se encuentran en campañas al Congreso y al Senado y disfrutan del dinero y de los votos que les proporciona la mafia contrarrevolucionaria de Miami. Es preciso decir que la gestión del Comité Puerto Riqueño de Solidaridad con Cuba y su brigada junto a las organizaciones de solidaridad del continente han logrado desmentir la propaganda que desde los Estados Unidos se planifica, financia y ejecutan en hora de generar sufrimientos a la familia cubana cuando estos han recrudecido la política criminal de bloqueo contra ese heroico pueblo. Además de su abierta intención intimidatoria, las visitas de agentes del FBI a los participantes de la brigada Juan Riu Rivera podrían interpretarse como un intento de limitar las llamadas libertades y derechos democráticos que el gobierno de Estados Unidos alega encarnar y defender. En el contexto actual de Puerto Rico, con varias actividades de corrupción pública y privada, con fondos del pueblo y con un tráfico de drogas y armas ilícitas tan dinámico hacia los Estados Unidos, los recursos del FBI estarían mejor empleados investigando e intentando detener a esas actividades ilegales que haciendo visitas a viajeros solidarios del pueblo puertorriqueño. Finalmente, queremos manifestar que no lograrán intimidar ni impedir que el mundo siga conociendo la magnífica obra de la revolución cubana, su altruismo, su internacionalismo para con los pueblos del mundo y mucho menos los herederos de Betance, de Lolita, de Cancel Miranda, de Filiberto y otros que seguirán realizando puentes de amistad y solidaridad con el pueblo cubano. Y más pronto que tarde, levantarán al firmamento del Caribe Nostrum la bandera de la libertad, independencia de la patria borinqueña. ¡Viva Puerto Rico! ¡Abajo el FBI! ¡Que viva la solidaridad con Cuba! ¡Abajo el bloqueo! Esto ha sido todo por hoy. Le reiteramos que estamos firmes y decididos a que nada nos detendrá y llegaremos a Cuba en junio de 2023 con la edición número 32 de la Brigada Juan Ríos Rivera. Puerto Rico y Cuba son amigos para siempre. La solidaridad no podrá ser intimidada y jamás bloqueada. ¡Hasta luego! Puerto Rico y Cuba son amigos para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!